El Aurino aquí es más barato Nos faltan 40 bolitas ¿Ya los dieron un tank? Un imbécil en la verga Ay, como les competearon No, 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 no No, 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 no No, 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 no Corre, sobre Corre, traen sus armas, y otra Y otra de sus armas Siempre estaremos juntos Que bueno Aquí está el Aurino en corto, güey Ahí con nosotros? Sí, cruzando aquí el bridge El bridge Da igual river Madre Alguien comprometida ¿Quién es o no? No hay raza Me chingan, pues ya no va Vamos, pues pa luego No, 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 no No vayas, no vayas Bueno, yo voy a putar el person Cuenta uno, dos y tres Espejadas y todo Esotipo Esotipo Tal vez antes Estaré contigo La nuestra humanidad Esotipo Hemos dado a luz Hemos dado a luz A un niño muy bonito Que se llama Yayito Uh, chiquillo Chulada de rolo Hemos dado a luz a un niño Que se llama Yayito Chulada de rolo, pa Oye, güey, en qué momento Conviene ponerte el adrenalina Cuando te estás muriendo, güey Como dice Alfredito, pa Pero, o sea, no es como que te... Deo placa, sino nada más vida Ah, yo pensé que la vida real, güey Fui, te regenerará la vida, güey Te regenerará la vida ¿Qué tengo de revivir? Yo pensé que era real life O sea, la vida real, pa Shut the fuck up, nigga Ey, nigga, nigga Shut the fuck up, nigga Ey, you are black, man Come on, man Come on, man You are black Please, man You just sound like a monkey man You just sound like a monkey, man Ah, you sound like that Please, man There's your backside there Hey, hey, hey Sh, 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 shh We just pick monkey, man We just pick monkey, man I'm not a monkey, dude Man, you spin... Man, man, do talk like that, man Please, come on, man You just sound like that, man ¿Puedes empezar con...? ¡Ehhh! ¡Helga! ¿O no? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es cierto! ¡Hay todos bien mal por favor! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡No puedo ver! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya los tenis he hecho! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Varga! ¡El pinche chango se fue bien jugacado! ¡Uy! ¡Lo mató! ¡Es una cachetada! ¡Tada! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Uy! ¡Qué chulada de rola! ¡Es una cachetada! ¡La que Javis me da en las mañanas! ¡Nanana! 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 ¡Vamos por el logro y traigo una de un numardo! ¡Vamos a caer! ¡Eso! ¡Espérame! ¡Porque tengo un beastly aquí! ¡Oh! ¡There está atrás! ¡Yo yo 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 yo! Yo-yo, yo-yo, yo-yo. I love you, yo-yo. You love my yo-yo. Or you love my yo-yo. Or I love you, yo-yo. Anyways, I love you, yo-yo. Up there's mine, up there. Yo creo que he's coming there. Bien, 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 bien. No, 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 estoy libre. No, 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 no. No, 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 no. I'm knocked by the water, motherfucker. ¿Está bien? No estoy por el agua Oswal ¿Está bien? Tira lluvia, ¿no? Tira lluvia de cosas Tira lluvia, tira lluvia, tira lluvia Ok, tengo Tira lluvia Tira lluvia Tira lluvia Están abajo, ¿no? No, están cayendo Uy, voy a la caja de recapto ¿Por qué me va a caer que uno está aquí, güey? Está abajo, güey Va a salir abajo, aquí Tira, hay uno frente ¡Señor! Locutor Hola, baby ¿Adao? ¿Adao? Oh, ya lo vi ¿Era va a ti aquí, güey? Hay más gente ahí donde nos fue ahí, ¿no? ¿Era ahí otro, güey? Estamos ahí, güey Estamos ahí ¡No, güey! Por el J, güey Por el J, güey ¿Eh? ¿Nos la saques? ¿Salimos o qué? Sí, ya vamos a salir ¿A poco se deja la silla? Sí, güey, guáchale Ahí va ¡Uf! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué pedo, güey! ¿Van de arriba, no? ¿Arriba de University, o qué? No, hombre, si están dando el... Con todo, güey Mira la feria que traigo, güey No me vamos subiendo la verga Verga, hay gente aquí arriba De atrás hay gente, güey No, aquí, 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 aquí ¡Vamos! 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 ¿Vamos a hacer las patrullas, güey? ¿Vamos a hacer las patrullas, güey? Sí, 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 sí Pero no, vamos a hacer las patrullas No, vamos a comprar Estoy libre, pero no Saca... ¿Tú tienes algo que somos? Estoy libre, chile, pa... ¡Várate, várate, várate! ¡Várate! ¡Várate! ¡Sí, se entera! No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a correr Qué deje, placa, de ahí, todo Voy a agarrar a grich Eh, viene gente, viene gente, viene gente ¡Oy! ¡Oh! ¡Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí! Buenísimo, gallito. Ahí me reviven, pa. ¡No me alcanza la feria! Ahí está, atrás, 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 atrás. Ahí, ahí, atrás, atrás, atrás. ¡No mames! ¡Está en esa box! ¡Está en esa box! Ahí va a revivirme esa box. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué bueno que traes! ¡Me compró una playa! ¡Hay una afuera, güey! ¡Hay una afuera de la tienda! ¡Quebrado! ¡Hay gente en el agua, güey! ¡Ey! ¡Aquí hay una, dentro! ¡Aquí hay una, dentro! ¡No! 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 Estoy solo, güey, pero no se me pueden levantar, güey. Ahí en la zona, güey. ¡Aquí hay una, dentro! ¡No! 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 ¡Verdad, no! ¡No! ¡No! dann ¡ mármita, no! ¡Suscríbete チーコーキ! No hay que espantar, que no sabe sufre! Ahí está en la orilla, ¿no? En el barco. Ah, no. Muy mal. ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Liberte, gente! Está en el lado, güey. ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Jajajaja! ¿Eh, wey? Helicoptero Durado Me acabo de sacar la truza, lo voy a decir El revés Ay la verga No, así sentí la presión y ahí estoy Te gacho, wey Veinte, veinte, su perra de mierda. Creo que hizo mi récord mal.